Tomando el té con la psicóloga Explorando la complejidad y maravilla de ser mujer Bienvenidas Hola amigas de Unión Radio, estamos muy felices de poder compartir con ustedes Contenido de calidad y como siempre Unión Radio esforzándose en llevarle a usted la mejor información Te invitamos a que también puedas preparar tu tacita y estés dispuesta a psicoeducarte con nosotras Y pasar un momento entre mujeres tomando un rico y delicioso tecito Bueno, ya tenemos por aquí nuestro tecito y por supuesto entre amigas Vaya corriendo por su tacita porque vamos a compartir un tema muy importante Hablando acerca de la menopausia, ansiedad, depresión También son síntomas que van a acompañar este periodo Sobre todo el cambio de carácter Este cambio de carácter va a ser fundamental en esta etapa de tu vida Bueno, iniciamos entonces Para hoy tenemos un tema muy, muy importante La primera menstruación Que si puedo quedar embarazada después de mi primera menstruación Sí, sí puedes quedar embarazada Y es que hoy vamos a estar hablando acerca de la depresión postparto Es un tema muy duro Tristemente, muy tristemente socialmente se espera que una mujer cuando da luz esté ¿Qué les parece? Hoy tenemos un té delicioso, el té de lavanda Y saben que el té de lavanda ayuda para mejorar el sueño ¿Usted la que ha estado a dormir últimamente? Bueno, hágase un tecito de lavanda ¿Por qué me haces? Esta, la verdad es de que Ay, es tan hermoso poder dar vida a Flor Pero sí es un poco complicado Esperamos que hayan encontrado inspiración y consola en nuestras conversaciones Tomando el té con la psicóloga Explorando la complejidad y maravilla de ser mujer Hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!